bienvenidos a mi canal de todo un poco con mignalia hoy voy a preparar unas bolitas como si fuera mozzarella sticks pero son bolitas así que estos son los ingredientes que vamos a utilizar yo voy a utilizar pan rallado que ya viene ya condimentado pueden usar el de su preferencia sin condimento si lo quieren y esto es este a ojo según la cantidad que vayan a utilizar vamos a utilizar la clara de un huevo ya comencé a batirlo tengo que seguir batiendo hasta que esté casi casi a punto de carne de a punto de ni beberla no sólo se le dice vamos a utilizar tres cucharaditas de harina de todo uso también la condimenté con especies le puse un poquito de sal y un poquito de orégano y vamos a utilizar una taza de queso mozzarella y vamos a comenzar como pueden ver estoy batiendo para que en verdad se haga como si fuera para un merengue para que quede bien esponjoso es que vacila bastante si tiene una batidora pueden utilizarla y estas bolitas son de mozzarella se echan al regreso ya mismo aquí estoy batiendo 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 nuestra clarita de huevo una sola clara verdad para una taza de queso una clara de huevo y ya lo voy a dejar así y vamos a incorporarle nuestra taza de queso y nuestras tres cucharadas de harina y vamos entonces a ir envolviendo ya los puse el aceite a calentar envolvemos bien para que todo ese queso y la harina tengan clara de huevo y ahora vamos a formar unas bolitas formaremos unas bolitas vamos a hacer unas bolitas no muy grandes nos lavamos las manos por supuesto las comprimimos con nuestras manos y después que estén formaditas pueden ser en forma de tortitas o en bolitas, yo lo pasé en bolitas entonces las paso por la harina las empanamos sacamos el exceso y voy a buscar un platito para poner para poner nuestras bolitas muy bien y sigo formando bolitas en lo que el aceite se va calentando esto es bueno se lo pueden comer cuando esté frita con una salsita de pizza verdad o de espagueti como si fuera un dish para mojarlas y así quedan nuestras bolitas las voy a poner en el plato en lo que el aceite se va calentando si quedan duritas pueden hacerlas así con la mano la palma de la mano quedan estupendas las voy a ir formando para después cubrirlas muy ricas muy ricas esto es muy bueno parecen monchis de noche que verás como están viendo una película viendo un programa interesante y pueden hacer sus bolitas de mozarella no es que ir a comprarlas al mercado hechas ya para freírnos sino que nosotras mismas podemos hacerlas y así sabemos que estamos llevando a nuestra mesa verdad para nuestra familia porque estos productos que vienen ya frisados no sabemos que tiempo estuvieron en el congelador ni que le echaron también verdad así que ya nuestro aceite está a punto de que yo las eche a freír va a ser esta última escuchen eso está lloviendo y tronando que rico eso son ricuras mucha gente no le gusta pero a mi me gusta me igualaba mis manitas que no son tan manitas son grandes ok la voy a comer bien pasar un pañito aquí limpiando el área siempre recogiendo todo y limpiando muy importante con el fuego medio alto vamos a colocarlas con mucho cuidado no se vayan a quemar las colocamos y esto se cocina rapidito dos minutitos yo creo que en cada lado y ya está y disfrutaremos de nuestras bolitas de queso bolitas de mozarella y ya está vamos a ponerlo aquí para buscar el plato para ponerlas en mi plato para ponerlas para dejarlo y esto se cocina pero inmediatamente esto no es cuestión de cerral esto es rápido mira ya se están dorando No se puede ni hacer otra cosa, esto es rapidito, pon el semilla aquí y comenzar ya a retirar la misma, porque mira que rapido se doran, porque como es queso y harina de pan recibe un poquito mas el fuego, es rapido, si se pega moverla un chistito y ya nos voy a sacar, ya apague la estufa, mira que rapidito. Así quedaron las bolitas de mozzarella, quedaron ricas, ya yo me comí una, no aguantaba porque me llamó alguien y tuve que comer una porque no soportaba. Es tan sabrosa, bien buena. Se ven así con puntitos negros porque el breadcrumb que compre, no me pagan el anuncio pero lo voy a decir progreso y eso tiene sus especies. Entonces cuando tu lo frías pues se queman un poquito las especies, pero no sabe a quemado, están bien ricas. La pueden acompañar con su salsa marinada preferida, puede ser salsa blanca o salsa roja como ustedes deseen, están ricas. Si te gustó esta receta compártela con tus familiares y con tus amigos. Si no te has suscrito al canal suscríbete y regálame un like que no cuesta nada. Dios me los bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!